Hola, yo soy Ana Galena y estoy convencida que la vida es más alegre con flores. El día de hoy te voy a mostrar cómo lo hicimos para hacer estos hermosísimos arreglos de flores, para decorar esta fiesta de cumpleaños de una manera sencilla que estoy segura que tú también vas a poder lograr. Tengo varios videos aquí en mi canal de YouTube donde te enseño a decorar frascos con flores como estos y también donde te enseño cómo hacer arreglos más estilizados como este, que son ideales para decorar en una mesa alargada como la que tenemos aquí. Cuando tienes una mesa larga como esta, poner conjuntos de flores ayudan a que todo el ambiente se vea más cálido y si lo complementas con velas, aún mejor. Acompáñame en el proceso creativo para lograr esta fiesta tan linda. Como ya les he dicho, lo primero que hacemos en cuanto llegue la flor es ponerla en agua. Eso es lo más, más importante que siempre debes hacer. Entre más rápido pongas tus flores en agua limpia, más rápido van a empezar a hidratarse para que tú puedas hacer tus arreglos florales. Entonces, hay que limpiar el follaje que sea necesario y que vaya a quedar en contacto con el agua. Si no, no es necesario. Como por ejemplo esto, que no tiene tanto follaje, simplemente le voy a cortar y las voy a poner en agua. Algunas flores, como aquí los tallos que tienen más follaje, eso sí, les voy a quitar el empaque, les voy a quitar las bolsas de plástico porque solo producen humedad. Y la humedad, como ya no están dentro de un cuarto frío, sino ya estamos a temperatura ambiente, las puede lastimar, las puede dañar, que se vayan pudriendo. Entonces, les quito el empaque, reviso el follaje y ya las pongo en agua. Y así vamos a hacer con todas las flores hermosas que vieron que compramos el día de hoy. Una vez que limpiaste tu flor y la dejaste hidratar, es el momento de ponernos a hacer los arreglos de flores. Hoy vamos a hacer estos centros de mesa, como ya les había comentado, que son una serie de floreros. Son mesas largas. Entonces, ya que saqué y distribuí mis bases, ya sé cuántos van a ir en cada mesa. Entonces, ahorita voy a alinear todo hacia lo largo. Voy a hacer una producción en serie. De hecho, tengo varios videos donde pueden ver cómo es el trabajo en serie. De igual manera, tengo videos donde pueden ver cómo hacer frascos con flores en distintas opciones y combinaciones. Y también vamos a hacer unos cuantos arreglitos más en diseño. A mí me gusta mucho en las mesas largas combinar arreglos largos de diseño con frascos, con flores, para llenar la mesa y que se vea más lindo. Entonces, también de los arreglos de diseño ya tengo otros videos. Entonces, ahorita nada les vamos a dar una probadita para que se den una idea de cómo los fuimos haciendo. Los detalles los encuentran en otros videos aquí mismo en mi canal de YouTube. Recuerda que es súper importante que tus floreros tengan agua antes de que les pongas las flores. Entonces, ahorita llenamos esta cubeta y estamos llenando nuestros frascos. ¡Gracias! 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 ¿Verdad que queda hermoso? No dejes de ver los tutoriales donde te muestro cómo hacer el arreglo que pusimos en la mesa del bufet. Donde te muestro el arreglo compacto que pusimos en la salita de patio. Recuerda que cada lunes estoy compartiendo un nuevo tutorial a las cinco de la tarde, hora Tijuana, en mi canal de YouTube. Tus comentarios, likes y cuando compartes en tus redes sociales mis videos de YouTube me ayudan a que yo pueda seguir generando contenido y videos tan lindos como este. Recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con Flori.